Qué bonito Chicas Hola Estamos en Universal Buenos días Los Ángeles Día 3 Y terminamos Para los que nos han anquilado el coche Según ellos Es el día 4 Mira que cosa más bonita Claro pero terminaría el día hoy Mira que cosa más bonita Chris Brown Qué cosa más bonita también Aquí no hay ni Peter Estoy súper feliz Porque está Harry Potter Y Walking Dead The Walking Dead Para mí con eso ya Me han alegrado A mí bueno The Walking Dead la verdad que no mucho Pero con Harry Potter Y la ciudad de Finfin También Es un duende Los duendes los voy a ver dentro de un ratito All I want for Christmas is you All I want even with you Como Laura la foto Había uno eh Sí Ayer lo dije Pero ya habíamos cenado Christmas is you Uy he perdido el tono Dame el clave de sol Ahí lo lleváis Este es el villán pico El villán pico estacional Dale en Shakira No tía Has perdido el tono ¿Quieres tomar el juego de trono? Sí No digo porque dos dragones Y digo ¡Ay! 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 Y la patadita Es que ya no me acuerdo Era así No como era Pues eso es bullying Pues eso es lo sin De dinero Pues eso es bullying Tío palomitas Es bullying Dice que me van a echar Porque como le hago bullying Me hace bullying todo el día Pero porque yo soy así Pero ahí empezamos el juego Y ahora mismo voy ganando psicológicamente ¡Qué mentira! 2-0 Porque te voy ganando Bueno si te... Pero mira Decías tú que iba a ser frío Pues mira Chicos el coche de Harry Potter Allí a mi... A mi back Sí, te a... A mi palda A mi back Mira que chuli Ya estamos dentro señores Nos teníamos que haber disfrazado De Harry Potter Ay pero este va disfrazado O es este Es... Es... Está bailando Hacemos el baile No me acuerdo De el baile Madre mía Mira que bonito Foto aquí chicas ¡Qué aso! ¡Aso! Nos adentramos En la ciudad de Harry Potter Yo no puedo estar más emocionada Yo estoy llorando Pero por dentro de la noche Pero hace frío Y absorbe Claro Tengo las lágrimas Mira ¿En serio? Chuchu Uy Salas ¡Qué gracia y famosa! Yo soy feliz ¡Ay que aquí es donde venden las granolas! Pero que va ¡Qué periódico! ¡Qué periódico! ¡Azcaván! Esto los niños no saben ni lo que es ¡Qué pena! qué tristeza hay como me encanta en serio chicas estoy siendo muy feliz ahora mismo yo también ves como merecía la pena pagar 99 de las con 99 centavos los 99 centavos son de felicidad y se oye a mierda en la llorona por favor decime que es que no que es que no parece todo mágico aquí lo tiene se llama hipogrifo espectacular espectáculos hipogrifos por favor no me lo puedo creer no tenemos un plan hola magos hola vamos a comprar una varita a ver cual nos elige ay sí no tenemos flas y no sabemos cómo uy qué humedades papá ven para acá y ayúdame a arreglar arcarde dame una casa no viste ese vídeo arcarde dame una casa vamos en el grifo como se llama esto esto no es el espectáculo me engañáis porque él es feliz así ahora se abre una puerta y se nos caen los monstruos de enero de encima esto que son dineros esto son maritas tía y tú eres fan de harry potter no es la no es la que no sabe a ver a ver la noria pero si son gratis chicas no claro que no tiene precio tía que no me hagáis ilusión es que no sabéis todavía que yo soy muy inocente preparada venga aaaah con la más chula con la más chula y la cofér por si de plástico chuchos que no son no si quieres te la hacen de madera te la tallan y te ponen y para los amigos aquí mi hermana me hizo una una varita de madera eh con un palo tampoco se un palo está más falso que falso yo quiero ver la del mion que está ahí la compañía sí vamos a verla a ver mira espera 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 que no está enfocando Hermión Pues es que tampoco le veo nada de esperanza Podemos ver Cómo está tallada perfectamente Con unas hojitas aquí de la mar de molas De Laurel Porque yo soy Laura Y mi nombre procede del nombre Laurel Por Dios, pero qué emoción Mirad, ese es el jugo de calabaza ¿Dónde vamos ahora, chica? Mirad, el castillo de Harry Potter, por favor La pared Mirad, qué pasada Nos adentramos en el castillo de Harry Potter Nos vamos a meter dentro del castillo Unos chistes que yo me parto Estoy como tú cuando te levantas La verdad Pero yo estoy un poco más de peina Y la lengua no tienes tan larga No la despiertes No la tengo entrenada para tirar tan larga Amparo Amparo Conecha con nosotros Despierta Mira, mira, mira Y ahora se me desenfoca la cámara Mami, ¿podemos entrar allí? Sí, por supuesto, niña ¡Vámonos! ¿Qué? Mírala Es el tren ¡Ay, ves! ¡Eso es lo que yo quería! Esto es... Esto es... Esto es una estafa, señores Para hacerte una foto A ver, vamos a ver 21 dólares Yo quiero ver cómo ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? A mí sí Qué chuli, ¿verdad? Tía, Laura, en todos los vídeos sale tu cabeza Ahí en primer plano Mira, las ranas esas Pero una vez es un chasco Porque esto no es de Harry Potter Pero ese muñeco gordo, sí, ¿no? ¿Este no? A mí me suena de algo No, nada No, si esto es un cochinillo Hay que pagar Sí, un poco Dieta mediterránea Bueno, hemos terminado ya con Harry Potter Como veis, el día es malísimo Pero por lo menos no está lloviendo Pues yo estoy disfrutando mucho Yo prefiero así que con sol Porque después hay mucho calor Sí, estoy un poco mareada De la atracción de Harry Potter Que me ha encantado Mirad Estamos en... En Springfield Y mirad, esto es... ¿Vamos a entrar dentro de 20 minutos? No, una hora y media Ah, vale Mirad Springfield Venga, vamos para adentro Bar de Mou Estamos en el bar de Mou Ah, pero entramos Pero aquí quiero una foto Así que desde afuera Que se vean Mou ¿Rulap? Ah, ahí se ve ¿Es verdad? ¿No nos podemos hacer una foto con Mou? Ah, sí, sí, sí Claro, ¿no? Sí ¿Qué queremos? Son como neveras Son como neveras Que me parto Son como neveras Que me parto Espera que estamos mal aquí Que guay La de Homer Definitivamente Mira Magui lisa Lo tenemos todo La mochila de Homer El perrino Me gusta la sudadera de Homer Bárbar 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 Vamos a Cristina Cristina ¿En serio? Yo no sé por qué estoy tan emocionada Aquí es de genera Aquí es de bufija ¿Qué? 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 ¿Está hablando Apu? Apu ¿Quieres un Frizi Suisse? ¿Quieres un Frizi Suisse? Hemos conocido a Apu Nuestro hotel Es verdad A mí me gustó A Apu Era el guitarrista Lo tenía Y el saco de lucia Era una mezcla Estos son los souvenirs Que se puede costear Un 50 y un céntimo 50 y un céntimo Para la vida Una monedita De Homer Y esto pues Joder ¿Pero qué está pasando? ¿Qué plata? ¡Va a centrarlo ¿Qué plata? No sé si lo habéis oído antes No sé si lo habéis oído antes Pero estas son Estos son los souvenirs Que nos podemos permitir La Supers 51 céntimos Y te sale una monedita ¿No? ¡Qué raro sale! ¡Venga! ¡Venga! Pasamos delante del rol Y todo como ¡Qué raro sale! ¡Suscríbete! ¡Cos estamos en el rol! ¡No digo sí! Ah bueno, pero... ¡Ya que lo digo, tío! No sé qué está pasando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!